Y realmente esto es un desastre Porque ya me tienen toda esta alfombra Hecho un asco No, 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 no De verdad que la maternidad me ha tocado un desastre Limpiando todo el día Ahorita me embarré de pupú Piénsenlo dos veces ¡Aaah! 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 ¡Y los dos son hermosos! ¿En serio? ¡Sí! Y me ha ganado de escucharlo porque Igual uno lo dirá ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Marina y sean bienvenidos a mi canal ¡Mua! Chicos, estaba tomándome una foto Pero hoy vinieron las hermanitas Las hermanitas de Yola Aventura Y Yola me dijo ¿Por qué no presentarle los perritos a las hermanitas? Y me estaba tomando la foto allá afuera Donde Yola me grabó esta historia Ya habrá pasado mucho tiempo Desde que ustedes vieron eso Pero las hermanitas salieron Y me dijeron ¡Mariada! ¿Dónde están los cachorritos? Lo queremos ver Y ellas no lo han visto Entonces vamos allá Miren, Yola está ahí grabando un video para su canal De mitos de terror Y tiene la cara como... Creo que esa base Creo que no va con tu tono Creo que... No sé Creo que no va Sí, creo que no va Sí, es un video que estoy grabando De mitos de terror ¿Por qué no me están maquillando aquí, Mari? De... ¡Mira! Miguel está jugando con el plátano El plátano está siendo muy feliz Ahí le están rascando su panza No me gruñe miedo Es más, sí No me está rey Dale un beso, Pabe Un besito, Pabe No, mi merga Vamos a ver Vamos a ver La prueba de fuego Uno, dos, tres Odio mi vida No, pero en la cara ¿Sabe qué platanito cuando le van a besar la cara o a tocar la cara? No le gusta A él le gusta que le toquen la panza Pero en la cara Jamás Él dice, la cara se respeta Prueba de fuego Si lo deja, se te deja que lo agarre No estoy jugando, ¿verdad? Hay que demostrar nuestro cariño ¡Adiós! Actualización de plátano con los perritos Todavía no juega con ellos No se les acerca Simplemente se les acerca Los huele un poquito Y... ¡Adiós! Actualización de la actualización Platanito ya tiene como un poquito más de contacto con Tostón Pero todavía Topocho no le cae bien del todo Aunque a los dos perritos se le acercan Quieren jugar con él Él ya ha tenido un poquito más de interacción Pero... Ahí va, poco a poco Yo sé que van a ser grandes, grandes hermanos Cuando estén más grandes Porque miren eso, Dios mío Ya empezaron como a interactuar Y a jugar Y a tocarse las caritas Y mira el platanito como se echa No, 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 no Una cosa espectacular Uy, me muero Yo tengo un outfit súper espectacular Casual así yo Todos los días me paro Y me visto Listo, vamos a buscar a los perritos Tengo a los perritos encerrados en el cuarto de Yolo Y realmente esto es un desastre Ustedes saben que tengo que poner cajas Para que no se metan debajo de la cama Para poder controlar su espacio Sus movimientos Su territorio Y como obviamente son bebés Han hecho pipí y pupú por todos lados Hoy le compré el pañal Pero todavía no lo han estrenado Espero poder entrenarlos para que hagan el pañal Porque ya me tienen toda esta alfombra Hecho un asco Y ahí están los bebés Uy, amigo Ustedes saben que ya se llama Topocho, Topocho, Topocho Topocho, Topocho, Topocho Y mi chiquito que ya me viene Quiero que sepan Ustedes se acuerdan Cuánto sufrí yo Para que el plátano Aprendiera a subir las escaleras Pues Topocho Con un mes de edad Ya sube las escaleras Solito Esa escalera es más grande que él Y la sube O sea, ya sube a la cama Ya está ahí en la cama Entro al cuarto y lo veo ahí Miren, estas escaleras ya las sube Aquí hay un papel para recoger su pupusito Ahí están mis cholas Aquí están las cajas Para que no pasen para allá Esto es un desastre Caja para que no pasen para acá Caja para que no pasen para allá Puse esto aquí Para que no se coman los cables No, 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 no La verdad es que la maternidad Me ha tocado un desastre Ego limpiando todo el día Ahorita me embarré de pupú Piénsenlo dos veces Cuando quieran tener muchos hijos Porque, ¿qué pasa? Cuando ya tú tienes un hijo mayor Que es mi plátano hermoso Y ya él sabe dónde hacer pipí Dónde hacer pupú Dónde dormir Obedece órdenes Da la pata Volver a criar a un ser vivo Y enseñarle Todas las cosas que tiene que aprender No es fácil No es fácil Se necesita tiempo Dedicación Y yo tiempo, tiempo así Que te digas que me sobra No hay Pero amor para dar Of course Mi corto, ¿dónde estás? Se está comiendo las cholas de Yolo ¿Por qué tienes tantas ganas de comer cholas? Si yo te he comprado tantos juguetes Y tú lo que quieres es comer cholas ¿Ah? Pura sandalia es lo que quiero comer yo Hoy vas a conocer a tus hermanitas Y tus hermanitas te van a conocer a ti Prométeme que te vas a portar bien Oeste Ellas son muy lindas Pero son niñas Entonces les voy a decir Que te traen con mucha delicadeza Porque los niños a veces No tienen tanta delicadeza Es por eso que yo recomiendo Por favor Que a los niños Cuando se les dé un animal Siempre estén en vigilancia De un adulto Porque me ha pasado Que cuando yo estaba pequeña Y he visto muchas veces A niños con animalitos Muy pequeñitos Que no saben tratarlos Y los lastiman Entonces Por favor Si tú le quieres regalar Un perrito a tu hijo Hazlo con todo el cariño del mundo Porque seguramente Va a ser un regalo muy bello Pero siempre estás Bajo supervisión Y enseñarle a los niños Que tienen que tratarlos Con mucho cuidadito Que a ellos les duele Que ellos sienten Y que ellos sufren Entonces Hay que respetarlos Tratarlos con mucho cuidado Sobre todo Cuando están tan bebesitos Uy Tengo dueño mamá Bueno Cero charla Estoy cansada Porque estoy entaconada Mi amor Porque mamá Bueno divino Bueno vamos Mi gordo lindo Nos vamos Nos vamos Los llevo en su casita Ay me voy a salir mamá Agárrame por favor Adiós Yo lo mira Bebé Hola hijo mío Platanito está celoso Míralo Mi bebé Mi bebé Mira a ver Tus hermanitos Los morochos Los morochos Adiós Mariana ¿Cómo crees que vayan a reaccionar Las hermanitas? Yo creo que van a gritar mucho Van a gritar mucho Yo creo que si cuál crees Que le guste más Eh no Los dos Mis hijos son seres amados ¿Ok? Cuidado chica Ay mi bebé ¿Sabes qué? Yo creo que las hermanitas Te van a preguntar Si son hembra o macho Porque ellas le habían presentado A Morita a Platanito Y yo creo que Ellas querían ese chispeo Sí Y Morita también Tiene que conocer a los bebés ¿Tú crees que la hayan traído? No lo sé Puede ser Vamos a ver Vamos a ver Plátano Tu noviecita Tiene que conocer a tus hermanitos Hay algo que Estos morochitos no hacen Y es esto Plátano Chócala Chócala Ella muy bien Llegó el momento Ella no sabe que estoy aquí Hermanitas Vengan a ver Vengan a ver ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama ese? A ver si vieron el video Topocho 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 ¿Y este? Tostoso Tostoso Eso Véis que montar Hermanitas A ver los videos ¿Te gusta Luna? ¿Sí? Vengo ¿Y dónde está? ¿Dónde está Morita? ¿Los trajeron? No ¿Los trajeron? ¿Los trajeron? Morita Tienen que conocer Sí ¿Qué les parece? Sí Sí Pónenlo solo para que caminen A ver Para que los vean Bebé es muy lindo ¿Qué nombre te hubiese gustado poner? Estrella Mal Mal Molly Ah Molly Yo mal 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 Me gustaría ponerle Manchas 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 Me gusta Y al blanquito ¿Qué le hubiese puesto? Es que no pisa nada Le hubiese puesto polo 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 Sí O también le hubiéramos puesto Max 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 Sí Ok ¿Y de tú Luna ¿Qué nombre le hubiese puesto El que tienes agarradito? Lula Lula Pero es macho Lulo Lula Oh Otra Oh Estoy Pac Oh my god No sea Annalito Yo había puesto Bailey Bailey Me gusta Todas gringas Mis niñas O sea Yo toda criolla Poniéndole papo Y ellos Pac Bailey George Esa carita tan hermosa Sí Ves Esa carita tan hermosa Esa carita tan hermosa Son muy chiquititos Son muy lindas Estoy toda pelocada Son muy hermosos En serio Sí ¿Cuál les gusta más? A ver Los dos Los dos Los dos están lindos Son muy 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 lindos Ay Su color Sí Me encantan sus manchitas Porque él es muy gordito Él se le come la comida a él Sí Lolo lo deja comer Ay malo Sí Antes cuando llegaron El primero que se le comía la comida era él Se le comía la comida a él Ahora él dijo Yo no me voy a dejar Yo voy a acabar con toda la comida en la cama Es como nosotros Vengativos Sí, sí Como Sol Sol es vengativísima O sea Que me voy a comer toda la comida De mi hermano Sí ¿Cómo se va a tirar La verdad Es que esa carita No es un miedo Ni de esto Ni de esto Un centímetro Así me hagan el link Ni me hagan a despicharlo Porque son muy lindos Y cuando uno lo diga Dale un besito No despicharlo Eso Dale tú un besito Ay, yo me quiero Hola, baby ¿Le gustó? Sí Del 1 al 10, ¿cuánto? 100 1840.000 Hasta el universo Eso ¿Te gustó mucho? Hasta el infinito Más allá Eso Mira, por lo menos se ve De que ellas Si saben cuidar a los animalitos Los tratan con cuidado Porque ya saben Que los animalitos Se tratan con mucha delicadeza ¿Verdad? Sobre todo Cuando están tan pequeñitos Es un compañero Muy especial en tu vida Y hay que cuidarnos Y amarnos Con toda el alma Así es Es como Morita A nosotras nos ha llenado Tanto el corazón Sí Y a la vida Que se merece Hablando de Morita Necesitamos que Morita Venga para que se den Su gol de plácano Y conozca A nuestros nuevos Hermanitos Son sus cuñados ¿Sus cuñados? ¿Dos mini cuñaditos? Sí Ahora son como cinco hermanos Sí Yo le mostré el video Y ya Ese perro porque está al lado De mi novio O sea Oh ¿Só celosa? Dijo eso Celosa Y me dijo ¿Cómo se te ve? ¿Cómo se te ve? Miren, yo traje estas dos gafitas Que son de Morita Vamos a ponerlas Y se ve mucho fachero Ahora sí se ve fachero Ay no Miren ese estilazo Ahora Ahora se las quite Ay no Están muy facheritos Esos perros Tienen un estilo Igual quite la mamá Ajá Un estilazo O sea Un estilazo Pero Bueno Lanzas un beso a la cámara Eso Eso Mua 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 Mua